Los negociadores de la misma nos dicen que no hay nada para los trabajadores, de que hay unas propuestas insuas, pírricas, deligrantes, que todo lo que quieren ofrecer, quieren hacerlo con la misma plata que nosotros generamos en nuestros beneficios actuales. Sindicato de Trabajadores de la empresa Afinia protestaron contra la entidad. Un fraternal saludo, les habla Giovanni Anaya Rieta, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintra Lecol, su directiva César. Hoy los trabajadores estamos en pie de lucha, uniéndonos a las comunidades del sector eléctrico que vienen siendo maltratadas por la empresa Afinia Grupo EPM. Hoy les decimos a estas comunidades valduparenses, cesarenses, cordobesas, bolivarenses y sucreñas que no están solos. El sindicato hace parte de la justa lucha social que ustedes vienen dando. Que hoy por hoy los trabajadores también venimos siendo discriminados con estas políticas lesivas de esta empresa. Que hoy presentamos un pliego de peticiones muy justo, acorde a nuestras pretensiones, y la empresa nos ha dado un no rotundo. Motivo por el cual hoy estamos pacíficamente protestando ante esta empresa, ante las altas tarifas que hoy por hoy vienen incrementando día a día Afinia Grupo EPM. Adicionalmente, nuestros derechos laborales y convencionales se han venido viendo muy afectados con todas las políticas lesivas de esta empresa. Invitamos al gerente general Javier Lastra Fuscaldo a que haga propuestas justas en pro de llegar a un acuerdo beneficioso para los trabajadores. Que somos los que le colocamos el pecho a la brisa con esta empresa y somos los que apagamos los incendios que nunca hemos generado. Al programa Candela Viva, nuestro mayor agradecimiento por este espacio, por brindarnos nuestras cámaras para hacernos sentir ante toda la comunidad general. Repetimos, no es tan solo los usuarios que hacen parte de Afinia Grupo EPM. Nosotros estamos haciendo los rechazos correspondientes ante las entidades competentes para que se dé una solución de raíz al problema de la costa atlántica. Muchas gracias.